Las mexicanas hermanas García de la Costa Chica se robaron el corazón del público en un festival latino en Londres. A orillas del río Támesis mostraron sus dotes musicales con boleros de México, Cuba y Venezuela. Laura y Celia interpretaron Que Sepan Todos, su primer sencillo que ha logrado un millón ochocientas mil reproducciones en Spotify. Las hermanas se llevaron el aplauso del público con Que lejos estoy del suelo donde he nacido. El público latinoamericano disfrutó además del son cubano Lágrimas Negras. También interpretaron el vals peruano Tu Voz y continuaron con la canción venezolana Desesperanza. Las cantantes originarias de Ometepec en la Costa Chica de Guerrero pusieron a bailar al público con la chilena Alingo Lingo del compositor Álvaro Carrillo. El dueto está acompañado en la guitarra de su padre, el músico Mariano García y en el bajo de César Adrián Reina. El festival latino La Clave, que se realiza al aire libre en las escalinatas de la Alcaldía de Londres, presentó a talentosos grupos y artistas de América Latina durante todo el día. Desde Londres, Inglaterra, Marcela Gutiérrez, corresponsal, Notimex. La Clave, que se realiza al aire libre en las escalinatas de la Alcaldía de Londres,